La constructora Odebrecht acordó con las autoridades estadounidenses, suizas y brasileñas pagar esta multa por las investigaciones sobre los sobornos que habría pagado la compañía para obtener negocios. Los acuerdos comprometen también a Braxem, la mayor petroquímica de América Latina y controlada por Odebrecht, implicada en el gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera Petrobras. Ambas firmas se declararon culpables ante una corte de Estados Unidos como resultado de la investigación en Brasil sobre una extensa red de corrupción que las involucra. Las declaraciones de culpabilidad fueron las primeras en Estados Unidos tras la investigación en Brasil, denominada lavado de auto, sobre corrupción en Petrobras, que ha llevado a decenas de arrestos de políticos. Odebrecht también reconoció en Estados Unidos que pagó coimas por 788 millones de dólares a funcionarios gubernamentales en al menos 12 países, incluyendo Perú, Venezuela, Ecuador, Colombia, entre otros. El presidente de esta compañía, Marcelo Odebrecht, ya fue condenado a 19 años y cuatro meses de cárcel por delitos de corrupción, lavado de dinero y concierto para delinquir.